Muy bien, hoy vamos a ver un concepto muy interesante de la casa de ustedes, esta casa que se encuentra en Santiago Caballero, cómo abordamos el tema del lugar, entre muchas otras cosas que tienen que ver con la orientación del sol, cuando yo visito el terreno y evalúo la proporción de ancho y de profundidad que tiene la propiedad, me doy cuenta de lo siguiente ustedes se fijan, en esa visita nos dimos cuenta, que el terreno es más ancho que profundo de esta manera, al identificar eso, nos damos cuenta que ese concepto abierto que vamos a hacer para la casa, pues va a ser un concepto abierto que va a ser invertido, les explico como, si yo sé que la casa, el corazón de la casa va a ser el área social, que va a ser el área de piscina, yo voy a definir el área de piscina en la parte de atrás, como ustedes lo van a ver en la imagen, en esa área de piscina me voy a dar cuenta, que todas las actividades de la familia, una navidad, un día de las madres, un día de los padres, se van a formar bajo este hito, este nicho, siendo así, yo voy a hacer que el concepto abierto de la casa sea invertido en esquemas estructurados con esta forma, si se dan cuenta lo que estoy haciendo es, que todos esos espacios, todos esos ambientes, todas las actividades, den directamente a la ubicación de la piscina, pero más aún, sin embargo, toda la casa se cierre hacia la ciudad, no hace algo así, que estamos buscando con este tipo de esquemas, que por un lado estamos controlando el nivel de seguridad, ok, estamos cerrando la casa para que eleve el nivel de seguridad, estamos cerrando, pero a la misma vez la estamos abriendo la casa para que se conecte con todas las terrazas, con todo el jardín, con toda la piscina, de manera que nos sentamos seguros, pero abiertos, no como pasaba antes, que teníamos una jaula y no podíamos sentirnos nunca libre, cual más grande que sea el terreno, aquí no va a pasar, entonces esto es un concepto abierto doble, en donde también esas actividades como son la cocina, esas actividades como son la sala y el comedor, cuando tengamos una navidad, cuando tengamos un día de los padres, pues la podemos conversar en familia, entonces también nos da la oportunidad de que aquí adelante, al tener un concepto muy cerrado, pues se mantenga muy seguro, si se dan cuenta, toda la parte del muro de atrás va a ser un tema de jardinería, de manera que esa relación interior-exterior que se va a dar con la casa en estos espacios, no se sienta la casa hasta aquí, sino que se sienta la casa hasta aquí, así la percepción de la casa, a través del concepto abierto se agranda y va a pasar eso, al agrandarse, esta casa que va a tener un metraje definido, al final se va a sentir por el doble, ok, porque estamos eliminando esas divisiones innecesarias y estamos viendo la casa, todo el sistema de flujo de servicio lo vamos a mantener en los lados, ok, todo el sistema de mantenimiento lo vamos a mantener al frente y de esta manera de funcionar, en este tema no lo vamos a entender muy claramente, ahora en el proceso de diseño no vamos a dar cuenta de que sí, también es importante ver que esta casa va a tener tres niveles, en el tercer nivel vamos a mantener el tema del gimnasio, en el primer nivel todas las salas que son públicas, ok, sala, comida, cocina y en el segundo nivel las habitaciones, la mayoría de las personas las vamos a tener con el tema de jacuzzi, importante que se fijen ahora en el proceso de diseño para que vean como partimos de una idea básica que definimos cuando visitamos el terreno, de una orientación del sol, de una orientación de los vientos, de un grado de seguridad y de la proporción del terreno, esto les va a ayudar mucho, entonces quiero que lo vayan viendo en el proceso y espero que les guste. Chau! 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 ¡Gracias!